Estoy sonando bacana, en medios kilogramos Suben mi noveno pa' mor, cuido congelado Tengo flusas en los bolsillos, brillo destellando Vigan a este bando, si yo llego pa' mancharlo Puta me ve como Scream dentro de su peli Ya no vuelo Perry Trip, digan como Freddy Visto y me siento Takeshi Y ahora fumo de otra Heishi, vuelo Shamakashi Truja el Kawasaki Rebota, prendo otro feeling, si la nota le pinen En droga de diseño, me lo enseño en streaming Estoy haciendo dinero, negro, tú ni respires Estoy haciendo dinero, y a tu negro no es quitting Rebota, prendo otro feeling, si la nota le pinen En droga de diseño, me lo enseño en streaming Estoy haciendo dinero, negro, tú ni respires Estoy haciendo dinero, y a tu negro no es quitting Puta Genesis, tengo puta en Tennessee Ahora controlan tus rutas en análisis Take shit, fresitos son enemies Y esas putas vienen por mi dick Creepin' viene pa' morir Cash a mir, tengo pila, query, ribo, thrill Le clave en los grips, me sin travel, ni close death Me sirven aquí, we do South D Dele van otros mil, con machetes esperándote a ti PUSH 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 PUSH